Amigos de Canal de Boxeo, seguimos en Los Ángeles con la cobertura de la pelea entre Jorge Linares y Luke Campbell. Duelo estelar 135 libras. Linares de Venezuela, pero un ciudadano del mundo. Hombre que habla varios idiomas, totalmente siempre atento. Se las verá con el olímpico, el exolímpico Luke Campbell, un hombre que brilla con luz propia. Estas son imágenes de la ceremonia del pensaje. Ahí estuvo la cámara de Marcelino Castillo, enviado especial de Canal de Boxeo. Vamos a repasar los pesos de la cartelera. Jorge Linares, el muchacho de Venezuela, 134.2. Linares tiene 42 victorias, 3 reveses, 27 de sus victorias han sido por la vía el knockout y sus 3 derrotas también por knockout. Luke Campbell, 134.8. Ambos están listos para la contienda. Campbell, 17 triunfos, un revés, 14 de sus victorias por la vía el knockout. También estuvieron por ahí otros de los principales contendientes como Romero Duno, Juan Sánchez, Romero Duno, pesó 134. Juan Sánchez, 133.6. Hazat Joernisian, 122 libras. Sergio Frías, 120.6. Abraham López, pesó 127.8. 22.1. Con un empate, 15 de knockout. Este muchacho, Abraham López, una gran promesa. Isao Carranza, su rival, pesó 126.8. Otro duelo interesante, Manuel Ávila, 22 victorias, un revés, con 8 knockouts. 125.6 libras, pesó Ávila. Su rival, Ramiro Frobles, 124.4. También Rafael Gramajo estará en esta cartelera contra Pedro Melo. Pesó Gramajo, 120.8. Y Melo, 121.2. Seguimos repasando imágenes de la ceremonia del pesaje. Solo falta la voz del referee a pelear este sábado en el mítico Inglewood, el Forum de Los Ángeles.